Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal estamos? Recuerde que la sesión está siendo grabada, ¿verdad? Hoy vamos a la sesión 4. Listo. Vamos a esperar unos minutitos para que se incorporen los compañeros y empezamos. Gracias. 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 Sí, hasta ahora. A una imagen de perfil. Ok. Cualquiera de las dos opciones está bien. Vamos a empezar. Una en punto. Sesión número cuatro. Nuestra agenda, como todos los días, saludo, la bienvenida, presentación del contenido, presentación del objetivo, desarrollo de la sesión y cierre. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. Vamos a hacer una pequeña fusión por ahí. ¿Y cuál es el objetivo entonces? Entonces, que al finalizar la sesión, seamos capaces de implementar la función indirecto y concatenar conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento correspondiente. Ahora, la comparación de datos. Generar escenarios de comparación de datos es una opción de la función indirecto. Debido a que el argumento de dicha función es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la que funciona concatenar. Este es su funcionamiento básico. En escenarios de comparación de datos, la sintaxis de esta función indirecto y concatenar se hace compleja, ya que podemos trabajar con matrices de diferentes criterios. Entonces, ¿cuál es la forma de uso? Para esta es forma matricial y ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila. Esto es parte también de lo que vimos el día miércoles. Y hoy vamos a ver otro ejemplo, otro ejercicio de las funciones. Entonces, vamos a abrir el archivo. Practica sesión 4. Por favor. Ya lo tenemos. Sí, ya. Muy bien. Entonces, vamos acá. En la hoja consulta, yo voy a crear un listado para las marcas, otro listado para el modelo. Y según nosotros seleccionemos, así es como vamos a poder obtener los valores. De dónde vamos a obtener esta información de la hoja BD. Yo tengo acá una hoja, tres marcas, Samsung, iPhone, Motorola. Y cada marca tiene sus propios modelos. Y en cada modelo tenemos el color, la memoria. Y nosotros podemos ir haciendo, aquí yo ya les adelanté un poquito el trabajo. Si vemos en la ficha fórmulas, administrador de nombres, ábralo por favor. Ya lo encontramos. Ya lo encontramos. 4G. 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 Este tiene que ver bastante. En el cuadro. Y aquí en el cuadro. Para poder solo explicar mejor. Por cada celda que tengo ahorita en mi tabla, he creado una referencia con un nombre. Y yo lo voy a ir llamando según el modelo. Si vemos acá, tengo el DROYMAX 2, pero lo tengo en cámara. En acá, color, memoria, microprocesador. Y así, cada uno de los modelos que yo tengo. Bueno, no los hice todos para que después hagamos unos cuantos nosotros. Pero, los primeros dos de cada uno, mire, le he agregado el CAM, COL, MEM, mic. Para diferenciar el valor. Y así, al momento de hacer la búsqueda en la tabla, pueda ir complementando la información con los datos correctos. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Primero, la lista de validación. ¿Sí? Yo sé que tal vez usted dice, ay, otra vez. Pero, es la forma más práctica de hacerlo. ¿Ok? Hoy vamos a crear la lista directo en el asistente. Entonces, vamos, nos ubicamos en la B2. Ficha datos. Validación de datos. Vamos, permitir, tipo lista. ¿Ok? Y acá, vamos a ponerle los nombres. Samsung. Punto y coma. Iphone. Punto y coma. Motorola. Ojo. Estos nombres deben ser tal y como los tenemos escritos en el cuadro de nombres. Porque los vamos a ocupar para el tipo de modelo. Donde vamos a ocupar la función indirecto. ¿Sí? Acá. Datos. Tienen que estar escritos así. Motorola. Samsung. Iphone. ¿Ok? Verifiquemos. Sí, ¿verdad? Están escritos de la manera correcta. Podemos marcar acá de una vez el Samsung, por ejemplo. Listo. Ahora, hagamos, a ver si recordamos cómo hacer esta lista dependiente, que dependa de la marca para mostrarme la información. Inténtelo. ¿Verdad? Chilo. Y pruébelo, ¿verdad? Ahora, siempre es bien importante esa parte, probar lo que estamos trabajando para ver si vamos por el camino correcto. Cuando usted marque Samsung, tienen que aparecerle los modelos de Samsung. Se marca Iphone, los de Iphone y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Lo tenemos? ¿Va viendo? No, Liga, ahorita estamos verificando todavía los nombres, pero yo se los recuerdo bien. Ok. Ok. Bien. Recordemos, acá en el modelo, es ficha datos, validación. Lista, lista, y acá indirecto. Esta es la parte donde nos va a ayudar con la lista dependiente. ¿Sí? Que si yo tengo acá un valor, me cambie la información de la lista siguiente. ¿Verdad? Ok. No me entretuve mucho porque ya lo hemos hecho, pero si necesita ayuda, dígame, ¿verdad? Y lo hacemos despacio. Vaya, sí, este, el modelo como, ¿dónde tomo los datos y salgar, así, lo demás? En la validación de datos y ocupamos la función indirecto, haciendo referencia a la celda B2, que es la que muestra los nombres de las marcas. Ahora sí. ¡Oh, sí! No. No. ¡No. ¿Los demás ya logramos hacerlo o no lo estamos haciendo? ¿O tenemos alguna duda? No, está listo. Muy bien. Gracias, Daisy. ¿Los demás? Listo. Perfecto. Mientras no haga esto, no vamos a poder pasar a esto. Y hoy voy a necesitar evidencia. Así que, trabájelo, porque esto al terminar la sesión me lo va a entregar. Ok. A mí no me selecciona la licenciada. ¿El qué no le selecciona? La valería de datos de modelo. Vaya, ¿será que me puede compartir la pantalla? Dice que está en el teléfono. Ponga la cámara apuntando hacia la pantalla y ahí revisamos. ¿Por qué? Porque si no, se me hace un poco difícil el poder ayudarle. Vale. Lo voy a anclar y voy a dejar de compartir un momento. Vale. A ver, muéstrame la primera validación. Ubíquese en la celda B2. En la B2. Ahí donde dice Motorola. Vale. Quiero ver, dele clic ahí en la listita. Ah, Motorola y el iPhone. Vale. Ahora, dele clic ahí en la B3. Vamos a la validación de datos. Ahí no lo hemos configurado. Tipo lista. Ahora, en origen póngale igual. Indirecto. Indirecto. Abre paréntesis. Dele clic a la B2. No, pero de ahí de la hoja consulta donde estábamos. Regrese ahí a la B2. ¿A dónde dice Motorola? Ajá. A la B2. Esa no es la B2. Arriba. Ahí va. Ahora cierre paréntesis. Ah, sí. Sí. Va, quiero ver cómo quedó la fórmula. Acerque un poquito ahí para poder revisar. Indirecto. B2. Ok, ahora dele aceptar. Bueno, ahora revise. Cambie la marca. Ahí estamos. Correcto. Listo. Sí, gracias. Bien. Sigamos trabajando entonces. Ahora que ya tenemos acá las listas, vamos a poder trabajar en esta, en, en esta tabla. Ahora, solo recuerdo acá una vez más que, por ejemplo, si es el Galaxy S5, yo tengo cámara, color, memoria y microprocesador. Ya, entonces, estos son los nombres de rango que me van a servir a mí para completar esta información. Ok. Entonces, vamos a trabajar en la A7. Y, si empezamos acá. Y, si empezamos acá con indirecto, recordemos que nos basamos en el nombre del modelo. Aquí nos va a dar un error, pero quiero que lo veamos para que después terminemos de ver por qué necesitamos concatenar. Ok. Vea, vea el error. Dice, referencia. Ese error es porque, con la información que le hemos dado, no entiende Excel qué es lo que debe hacer. Y, en el cuadro de nombres, sí tengo el Galaxy S5, pero adicional lleva CAM, COL, MEM o MIC. Entonces, si yo no le pongo el nombre completo, no me va a dar la información. Aunque yo le cambie acá y le ponga el J5, no me va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? A es de B3. Nosotros le vamos a unir o concatenar, ¿sí? Vamos a entrar a la fórmula, le vamos a decir concatenar y le vamos a agregar el término del rango, del nombre del rango. ¿Para qué? Para que ahí, si dice COL, me dé el color. Si dice MEM, me dé la memoria, MIC, el micro y la cámara. ¿Vea? Ahora sí. Dice que el Samsung Galaxy J5 es de color negro. Vengo, voy. J5 negro, ¿ok? Por ejemplo, si venimos y cambiamos acá para el iPhone y en el modelo le pongo el 5S, mire, me da el color gris. Yo voy, iPhone 5S, color gris. ¿Ok? Le ha dado ese resultado. Me da el color gris. Muy bien. Ahora, como les dije, no he puesto todos los modelos. ¿Qué pasa si yo pongo un modelo que todavía no he guardado? Miren, la referencia es errada. ¿Por qué? Porque no lo encuentra el programa. Por eso nos da ese mensaje. Ya vamos a ver de qué manera nosotros podemos advertirle al usuario que el dato no ha sido encontrado, pero sigamos trabajando. Ahora, veamos en el siguiente ejemplo. En la memoria, seguimos utilizando la función indirecto, pero ahora al B3, ahí donde dice iPhone guión bajo 5S, debemos unirle el resto, que es el guión bajo mem, que es el tipo de memoria. Entonces, siempre con la I, acá, guión, mem, para que me pueda decir de cuál es el tipo de memoria. ¿Cuánto es la memoria? Ok. Ya vamos a ver otra forma de concatenar, pero ahorita digamos que esta es la más práctica, donde nosotros solo ocupamos la I y agregamos lo que necesitamos. Ok. Verifiquenlo. Yo lo tengo en Samsung Galaxy J5 y medio lo que son 4 GB. Sí, porque ha de ser de la misma capacidad. Ahí está. Es la misma, por eso no cambió. Ah, correcto. Si yo le pongo el S5, sí ya cambia. Pero en este caso el J5 tiene la misma memoria y por eso es que no se modifica. Ok, gracias. Listo. Licenciada. Hola. Podría darle clic en el color, por favor. ¿Color? ¿Acá? Sí, sí, gracias. Espérame, voy a hacer algo. Ahí se ve un poquito más. Ya, gracias. Bueno. Listo. El de la memoria. Bueno. Ya lo tenemos. Ya tenemos el de la memoria. Sí, ya. Muy bien. Sigamos entonces con el microprocesador. Siempre es indirecto. Nuestro modelo y le agregamos ahora, como es el microprocesador, yo bajo MIG. Ok. Ya le voy a enseñar nuevamente porque es que lo hacemos así. Si yo vengo acá, evaluar fórmula, voy a hacer un poquito de zoom. Mire, le digo acá, evaluar. En la B3 tengo el Galaxy J5. Y acá le voy a agregar el mic. Entonces, al momento de volver a evaluar, ya me da el nombre completo. Por eso es que le hemos agregado ese o le hemos concatenado el guión bajo mic. Ok. Y acá está el resultado. Eso nuevamente porque en el administrador de nombres, así se llama. El nombre del módulo, del modelo, más el mic, mem, col o cam. Ok. Si me voy a entender ahí aquí con esta parte. Sí. Perfecto. Entonces, intente hacer usted el de la cámara. Y luego vamos a ver la otra forma de concatenar. Ok. Gracias. 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 Licenciada, otra consulta. Dígame. Sí. ¿Cuándo cambio de modelo? ¿Por qué me muestra error? Porque recuerde que solo hemos agregado los dos primeros modelos. Y si usted agrega uno de los últimos, ese todavía no está registrado. Entonces, como les decía al inicio, ya vamos a ver de qué forma decirle a Excel que no nos muestre la palabra error, sino más bien que nos diga el dato no ha sido encontrado o revise la información o cualquier cosa. Si yo marco acá lo que les comentaba, el Galaxy Core 2, como no lo tengo registrado todavía en mi cuadro de nombres, por eso no me funciona. Solo los dos primeros tenemos ahorita. Bien, entonces la cámara es acá, ¿verdad? Igual, indirecto, el Galaxy y aquí le agregamos cámara. Ok, es de 5 megas. Entonces, ya con los cuatro, usted puede venir, agarra el Motorola, cambia el modelo y le cambia la información. Vamos a agregar una línea abajo. Vamos a copiarle el formato, miren. Selecciono la fila 7, voy a inicio, le digo copiar formato y lo copio en la fila 8. Ok. ¿Por qué? Porque quiero que veamos la otra forma de concatenar, haciendo uso propiamente de la función concatenar. Ok. Ok. Ya estamos. Estamos listos para continuar. Ok, perfecto, gracias. Ahora, la función concatenar irá dentro de indirecto, así miren, indirecto y acá ocupamos concatenar. Vea, hay dos paréntesis abiertos, uno para indirecto y el otro para concatenar. Lo tenemos. Ahora, el texto 1 va a ser la B3. Y recordemos que el separador de argumentos depende de su computadora y en mi caso es punto y coma. Y el texto 2 va a ser la extensión que estamos agregando. En este caso, como es el color, guión bajo, col. Y, ¿qué habíamos dicho sobre los paréntesis? Si abrimos 2, 3, 5, los paréntesis que sea, esa misma cantidad debemos cerrar. El último paréntesis de cierre debe ser el color negro. Ok. Cada vez que usted abra un paréntesis dentro de una misma fórmula o función, va a ir cambiando el color. Entonces, ahora tenemos para la función concatenar el paréntesis rojo y para indirecto el paréntesis negro. Ok. Ok. Entonces, ahora que ya lo tiene así, presiona Enter. Ahorita vamos a obtener la misma respuesta de acá arriba. Ok. Intentémoslo nuevamente en la memoria, ¿verdad? Ahora, igual, indirecto, concatenar, texto 1 es el modelo y el texto 2, la extensión que le estamos agregando. Ok. Ok. Recuerda, ahorita le va a dar el mismo resultado que la función de arriba. Si en algún momento le da diferente, vamos a revisar. Pero en teoría, nos debe dar el mismo valor. Ok. Ahora, para el microprocesador, siempre igual, indirecto, perdón, concatenar, el texto 1 es el modelo, punto y coma, y el texto 2, la extensión. Ahora, haga usted el de la cámara. Gracias. Recuerde que ahorita le va a dar los mismos valores en los dos, porque prácticamente es lo mismo lo que estamos haciendo. Lo diferente es la forma en que estamos uniendo ambas palabras para obtener un resultado. ¿Sí? Vamos a corregir ahorita. Recuerda que no nos dé estos errores. ¿Ok? Estamos listos. Sí. Muy bien. Los demás ya estamos listos. Recuerde que estamos trabajando ahorita con un solo propósito. Ahora, eso, digamos error acá. Se corrige de esta manera. Mira, miren, entremos, ubíquese en la A7, ingrese a la función y póngase antes de indirecto. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Muy bien. Hay una función, no sé si ya la han escuchado, que se llama sí.error. Esa es la que vamos a ocupar ahorita. Sí.error. Abrimos paréntesis, indirecto. Toda la función anterior, ahí queda. Eso no la tocamos. ¿Ok? Ese es nuestro valor dentro de la sintaxis de nuestra función sí.error, que es esta, ¿verdad? Sí.error, valor. El valor es toda la operación que yo realizo y, en teoría, es la que me da error, ¿verdad? Es la que me da problemas. Luego le pongo el punto y coma y, en el valor sí error, es donde yo le escribo, dato no encontrado. O usted le puede poner cualquier mensaje. Lo tenemos. Cuando usted presione Enter, ¿qué información le aparece? Un dato no encontrado. Correcto. Y es lo que nos debe aparecer, dato no encontrado. ¿Por qué? Porque esta información todavía no la he registrado. Pero si yo vengo y selecciono una que ya tengo, ahí sí me da información. ¿Ok? Entonces, ese mensaje del punto sí error, sí punto error, este puede ser lo que usted le quiera poner. ¿Ok? Tal vez le puede decir, verifique la información, revise la base de datos, lo que usted le quiera poner. ¿Ok? Sí punto error es cuando nosotros necesitamos que en la tabla no se vea el error. Si no, más bien le diga qué puede hacer o por qué no le da el resultado esperado. ¿Ok? Entonces, si yo le digo, dato no encontrado, entonces es porque no está la información. Voy a regresar acá a otro. Lo mismo se puede hacer acá donde ocupamos concatenar, ¿sí? En la A8. A8. Yo le pongo sí punto error. Toda esa función es mi valor. ¿Ok? O sea, que toda la operación, ya sea una fórmula que nosotros hemos hecho o una función que nosotros utilizamos, es el valor en la función sí punto error, es acá, mire. Toda la operación realizada es el valor, y el valor sí error es este. O sea, que esta función punto sí error es otra condicionante, ¿verdad? Si mi operación me da un error, deme este resultado. Eso es lo que hemos hecho ahorita. ¿Ok? ¿Ok? Como le digo, acá puede ponerle incluso el NA de no aplica, y igual va a funcionar. El mensaje es diferente, pero el proceso es el mismo. Listo. Entonces, corrijamos las otras seis celdas, por favor, con el sí punto error. En la de arriba vamos a poner datos no encontrados y en la de abajo vamos a poner NA, ¿ok? Y cambia aquí, cambia el modelo, la marca Motorola y el modelo Droid Turbo, ¿ok? Para que podamos ver acá la información. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya fue. Muy bien. Muy bien. Ahora lo vamos a completar de otra manera. Acá en la F1 vamos a poner extensiones y acá en la F2 vamos a poner colmenmigcap. Gracias. 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 ¿La de la I o de la función concatenar? O sea, ¿la de la fila 7 o la de la fila 8? ¿Cuál le sale mejor? Para mí quizás más corta es la de la 7. Sí, es la más práctica. Entonces, esa es la que vamos a ocupar ahorita. Pero la diferencia es que ahora nosotros tenemos la información en una celda y solo hacemos referencia a ella, ¿ok? Entonces, ubíquemos acá en la fila 9. Entonces, le vamos a decir y hagamos de una vez el sí punto error. Pero para que veamos que nos da el resultado, agarremos una que ya tenemos registrada, ¿ok? Acá. Cambia el modelo, porfa. Ya lo cambiamos. Perfecto. Entonces, acá vamos a poner, no importa si no nos da error. Nosotros le podemos poner esa función y no hay ningún problema. ¿Listo? Sí, error. Vamos con indirecto. Marcamos la B2 y le agregamos la F2. Ok. Y en el valor sí error le vamos a poner. ¿Cómo le ponemos? Que sea diferente de los otros dos. Info no válida. Abreviando, ¿verdad? Para no poner información y todo. Info no válida. Ya está. Entonces, cuando presionemos Enter. El resultado va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser, si yo cambio acá, los tres me van a modificar. ¿Por qué? Porque es la misma información. Lo único que hemos cambiado son las funciones que hemos ocupado. ¿Ok? Ok. Eso es lo que hace la diferencia. El tipo, cómo nosotros hemos manejado la función. Pero llegamos al mismo resultado. Entonces, quiere decir que usted tiene diferentes opciones con las cuales trabajar en Excel. Y podría ser que usted tenga ahorita una totalmente diferente a la que yo estoy ocupando. Y está bien, siempre y cuando lleguemos al resultado. Ok. Terminemos entonces. Ay, me equivoqué. Oh, es I. Y ahora aquí se pasa. Ah, el error. ¿Cuál era el mensaje? Info no válida, ¿verdad? Info no válida. Me sale esa. ¿Vale? Me sale esa. Deme un segundo para que no alcanzo a ver. Ahorita lo voy a revisar. Pero voy a dejar de compartir un ratito. Vale. Dele ok. Quiero ver la función. Vaya. En el indirecto. Téngalo. Téngalo ahí. Pero. Ah, la suya está en inglés. Ajá. Veamos. Indirecto. Después de indirecto está el paréntesis abierto. Sí, ¿verdad? Sí. V3. F2. Después de la F2 tiene una coma. Esa quítesela y póngala después del paréntesis. Es al revés. Va después del paréntesis. Acá. Ahí. Ajá. Dele. Ahí estamos. Gracias. Bueno. Vamos. Bien. Bien. Recordemos, como les había estado mencionando, hay que trabajar en la plataforma. ¿Verdad? Hay que completar la sección 1. Creo que usted les estaba mostrando la vez anterior. Que casi después de cada clase, hay un pequeño evaluado teórico que deben realizar. Y cada sección vale 100%. Entonces, si hay cuatro laboratorios, cada uno vale 25. Entonces, quiere decir que usted tiene que lograr desarrollar los cuatro para esta semana. Así, el día lunes que empezamos nueva sección, ya vienen los nuevos evaluados. Son preguntas teóricas relacionadas al desarrollo de la sesión. ¿Ok? El día de mañana se van a estar actualizando los datos. Entonces, es necesario que usted lo tenga al día, ¿verdad? Si tiene algún problema, hágalo saber, ¿verdad? Porque puede que, tal vez no tenga el acceso a la plataforma o el acceso no es el correcto. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, este, porfa, necesito que lo completemos. También la plataforma le da la oportunidad, si en la primera vez que lo realiza, la nota no es muy favorable. Usted puede verificar en qué falló, cuáles fueron los errores y hacerla nuevamente. Para poder ir mejorando sus resultados. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda al respecto? Con el tema de ahorita, digamos, si la quiero copiar la fórmula, tendría que fijar la celda. Bueno, en este caso, no la podríamos copiar porque la referencia, no sé por qué me sale así todo raro, pero lo voy a poner acá. En el caso este, si usted lo copia hacia la derecha, no va a tomar F3, sino que le va a tomar E2. Y si se pasa a la siguiente, le va a tomar F2, E2, F2, G2 y así, porque el correlativo lo va a ir haciendo en las columnas y no en las filas. Entonces, por el tipo de función que estamos ocupando ahorita, no la copiamos. Recuerda que aquí lo hemos hecho tres veces porque estamos viendo diferentes formas de aplicarlo. ¿Ok? Pero, porque si yo hago esto, bueno, quiero ver. En la... Voy a copiar esta aquí abajo porque no quiero que nos dé. No hay problema. ¿Ok? Bien, yo tengo acá mi función. Y si yo la copio hacia la derecha, miren, acá ahora es la C3. Aquí de 3 y acá E3 va incrementando de una en una. Y tendría que venir acá, hacerle el cambio de la celda, cambiarle la extensión. Entonces, eso ya me genera un poco más de trabajo. Igual si lo hiciera con esta. Ok, yo tengo acá de la B5, que tampoco es, vean, porque tiene que ser la B3. Ok, esta es mi fórmula. B3 y F2. Si no lo tengo, me dice información no válida, pero ahí está. Y si yo vengo y lo copio, mire, acá pasó a la G2 y aquí es la C3. Luego, D3, H2, E3 y 2. O sea, en este caso, por el tipo de fórmula o cómo la hemos estructurado, no la podemos copiar. ¿Ok? Bien. A esta hoja, mire, guárdale los cambios y le pone archivo, guardar como. Y en el nombre, a la par, le pone su nombre. Puede ponerle primer nombre, primer apellido y está bien. Primer nombre, primer apellido. Para que yo los pueda reconocer. Y ese me lo va a entregar en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Así como está resuelto ahorita. ¿Sí? ¿Me doy a entender con esta parte? Gracias. Ale, Aleja, Daisy. Ok, gracias. Bien, los demás igual lo vamos entregando, porfa. Y mientras hacen la entrega, Disculpe, el archivo es el que quiere que le mandemos o captura de pantalla. No, el archivo, porque voy a revisar las tres fórmulas. Y en la captura, no voy a poder revisarla. Ok. Gracias. Bien. Bien, mientras me lo van entregando para que vayamos cerrando. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy ampliamos el tema del día miércoles con relación a la función indirecto. Vimos que reforzamos un poco las listas de validaciones, hay listas dependientes que con el uso de la función indirecto nos dan un resultado, un complemento. Y aprendimos que la función indirecto con concatenar nos puede ayudar también a traer información de una tabla de datos común a una principal. Ok. ¿Tenemos dudas con eso? Una consulta. Dígame. Yo se lo voy a copiar y pegado en el WhatsApp, no sé si así será, porque enviado así, no sé cómo hacerlo. No, tiene que ser el archivo. Por ejemplo, este, es que usted está, en la compu no tiene el WhatsApp. O el WhatsApp web. Sí, lo tengo en la compu, lo tengo. Entonces, ahí puede hacer el envío. Lo voy a poner para mí. Cuando lo va a entregar, aquí en la plataforma, usted le da en el ganchito, que está acá, le dice documento. Acá. Correcto. Y busca el archivo. Cuando ya lo encuentre, le da a abrir. Se lo va a mostrar acá. Y le da clic en este botón. Ok. Para enviarlo. Yo no lo voy a enviar porque igual. Ya está. Los que estuvieron de hoy antes, pues tienen el transcurso de la tarde. Noche para entregarlo. Ok. Arriba que no me gusta. Gracias. Listo. Listo. Bien. Entonces, si no hay otra duda, vamos a dejarlo hasta acá. Nos veremos el día lunes, ¿ok? Recordemos que hoy tuvimos viernes porque el día de ayer estuvimos de azueto, pero ya la próxima semana sí es de lunes a jueves. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Todo gracias. Bien. Nos vemos. Y ahí en otro momento les comparto la videoconferencia. Feliz tarde. Y desconecto para todos. Chao. Chao. Chao.